No fuimos a México, pero mira aquí vamos a comer torta mexicana Sí, claro. ¿Cómo se llama? Esperame, quiero ver bien. Super Taquería Mexicali. Mexicali, ah. Quiero ver, quiero ver. Aguacate. Sí, de todo echarle bien. Sí, de todo echarle bien. Aquí venimos a probar. De todo echarle bien, eso. Katy no seas egoísta con Julio. No importa, a nosotros nos gusta el chile. Ah, vaya pues. Y miren, en este cortito no se le puede poner. Este es como se llama. Nos aprovecha el chile. Chirimol. Chirimol. ¿Cómo se llama esto vos? Ferva. Que se puede agarrar así. ¿Quién quiere ser el primero? Yo. La Casey. Yo soy la segunda. Yo soy la segunda. Los carros buxos ahí. Yo soy la segunda. Dele pues. Ella pasó. Ella por Dios. Todo lo vamos a pasar, tranquilo. Que ella sí come y no se llena. Acá está. Todos vamos conmigo. Espérame, espérame. La vamos a castigar por ser así la última. ¿Y la Bridget? Sí, no. La Bridget no quiere. No, no estoy enojada. Me quitan todo de aquí. No me lo que está pasando, cara. Bien, le vamos a dar a ella. Dale a la Brice. Dale, dale. Brice. Ah, no te llama Bridget. No, Bridget. Dale a la Brice. ¿Y por qué me dices que Bridget? Yo de hecho que Bridget. Te pregunté. ¿Cómo me dijiste? Le puse Bridget. Y yo no me acuerdo de la misma. ¿Cómo te llamas? Y a mí me dijo Bridget. Bridget. Bridget se llama. Es que yo como Bridget le puse. Es que yo como Bridget le digo. Siempre. Ella. Ah, pues manda en el grupo. Manda tu nombre. A mí me dijiste Britney. Britney. Britney Spears. Está rica. Él es el que la cambiaría de nombre a cada rato. Está bien rica. Está bien rica. Y ahora tenía bastante rica. Es que está rica. Mira. No quiere. No quiere. Tiene que comer. Va a hacer. Mira. Te dije que no. Mira ese costumbre. Yipi. Dale. Aquí está de él. Mira. Si yo no puedo hablar pues. Es normal. Es que se hace la nojada. 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 No. Es que agarra el ambiente aquí. Todos andamos ahí. Si te fijas aquí. Ya lo hago a atarme. Rápido de nuevo. Eso hablo yo con la Gaby. Mira. Que la Gaby es muy rápido de nuevo. A todos nos habla pecado. No. Dale más. Dale. Que coma más. Porque. Tienes que abrir la boca lo más grande que puedas. Dale. Mmm. Que rico. Sabroso. Tienes que comer más. Abrir la boca. No. Está rico. Si está rico. Me gusta. No. Ya pagaron. Si. Ya pagó la. El camarón ahí. Camarón. Gracias. Gracias. No me compré. Agarré una gallo. Oye. Da ganas de. Por despechado. Ay. Ya lo he despechado. Porque me quieren ponerse. A pichita. Mira. Aquí te lo podemos cumplir. Aquí te lo podemos cumplir. Te lo podemos cumplir. Un salito de navidad. Ay. Ya lo vamos a dar. Ay. 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 Siempre me da. Mira. Y está rico. Vamos. Pero de gusto. Vamos. Vamos. Si te supieras. Está rico a este orizo. Pero. Mira. No está. Está muerto. Está bonito. Ajá. Está rico. Está bien. Como que estuvieran fiestas. Ah. Las tortas que están comiendo allá. Las del chavo. Las del chavo. Mira. Que rico. Tota mexicana. Sinaloa. Que rico. Que rico. Buenas. Salud. Que viernes. Tortas. Tortas. Gracias. Esas. Vamos a probar. Esas. 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 Buenas. Esas. Esas. Ojos. Tienes. Sí. Sí. Esas. Esas. Son bonitas. Sí. Son bonitas. Nosotros vamos a querer una vista. Me entendió. Habla en inglés. Ah. Miren qué lindo. Ve. Los suyos también son como un avellando, los suyos son como celestitos, se le miran como un verde, un pepecito y un pepecito, y ahí hay un medio como un pepecito. Tiene hijos así, usted como son. Yo quiero que mis hijos se vean. Tengo uno igualito mis hijos. ¿Ustedes de donde saben hablar? El Salvador. El asiento le va a hacer. Ah, vale. Que nos ve la pupusa en la cara. Esta, bicho. ¿Qué? Tenemos cara de pupusa. Sí, qué rico. Pero es que saben por qué nos adivinen que somos de El Salvador. ¿Por qué solo la catalana pregunta? Es cierto. Oiga, no, porque este un municipio me dijo. Usted fijó el con queso, dame. Yo tengo cara de pupusa de... De lo rojo. Yo soy de queso. No, yo soy de chicharrón. De chicharrón. No, bolitos de chicharrón. Tiene cara de frijol, tiene. Tiene cara de... De frijol con queso. ¿Por qué tan seria acá? Ah, de mora. De chichipince. De chichipince. De chichipince. Y ella tiene cara de pupusa de queso. De pupusa de fresa con queso. Mmm, la de queso. ¿Qué te demora? ¿Qué te demora? Pon la pupusa loca. Ah, esta es la loca. La loca. Sí, la loca. Es la más buena. Ah, y la loca es la más buena. Esa nadie la pide. Es rara que la pida. Entonces, bicho, ¿de qué pidieron? Una mixta. Una mixta. Ahí nos hace una mixta entonces usted. Bueno, una mixta de... Qué rico se siente. Está chiva la mixta aquí, usted gramos y todo. Ah, como si fuera navideño. Soy papas pristas. Mmm. Qué rico. Es que ya empieza la época navideña. Sí. Ya, ya falta poquito. Amor, como si. Y va por julio. Ay, julio. Con codas y con ninguna la ves. Y este es chile. Ay, ay, ay. Mira, ve. En cuestión de música. En cuestión de música. En cuestión de música. Guatemala no es muy, como muy sonado. Esa canción es de un grupo salvador, ¿eh? Sí. Sí. Como que Guatemala en ese sentido no resalta mucho. Como la cultura. Ajá, la música, ¿no? Es muy sonado. Ajá, de la música. Oye, de ser hotel quizá, pa. De ser hotel. Hostales. Hostales. Sí, una mixta, ¿verdad? Sí, una mixta madre. Ahí hace la masa de ella. Mira, ella preparó la tortilla. Ay, qué chido, ¿eh? Ya me dieron cara de baile. Yo pensé que solo la preparó. Ya estaba como hecha la tortilla y ellos... No, ahí la pachamos. Ah. 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 Esa harina con masaca. Harina con masaca. Ah. Ah. Y yo pensé que ya la tenía como hecha ya. Pensé que ya estaba así la tortilla ya. No, usted la hace de un solo para que la comas caliente. Y le va bien en el negocio. Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios. Vamos, papito. Gracias. Que le vaya bien. Bueno. ¿A qué hora se va de aquí? ¿Usted va aquí y permanece? A las 11 no. Ah, a las 11. Acabamos de venir. Ah. Pero ligerito, ¿sabes? Esta zona es bien transitada por turistas. Es de turistas. Echa pedazo. Miren cuánto tiempo tiene de estar trabajando. 12 años. 12. Solo a esto le dedica. Sí. Él es tu hijo. No, es mi vecino. Es mi ayudante. Ah, bien. Ya lo están cuenteando esta bicha, miren. Es que ya le iba a decir suegra. Hola. Te va a pegar tu novia. ¿No tienes novia? ¿Tienes novia? ¿Cuántos años tienes? Ay, pero está chiquito. ¿Cuántos tienes? No sé. No, no te hagas más. Chiquito, ya está grande. Chiquito, de 10 años. Pero yo lo hago crecer. Ay. Me gustan los chiquitos. Mira a quién ves una bonita voz para tu gusto. ¿De qué? De que le gustan los chiquitos. Sí, le gustan los chiquitos. Sí. Me gustan los chiquitos y los grandes. Gorditos. Gorditos. Ay, a todas. A todas, dice. A todas, pues bonitas. ¿Vas que sí? No, mujeres, por favor. Está bien. ¿No te gusta ella? ¡Ela! Vaya a abrir. Es que hay que ir aquí trabajando. Y yo, no de gusto. Te voy a quedar con el trabajo. Te voy a ayudar. Es grave. Mira cómo se llama el negocio. Buendiente. Me recuerda a ti, hermano. A ti, grave. Wendy. Para comer aquí. Todo me recuerda a ti. 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 Queñengo por eso vino a Guatemala. Porque iba a venir a Wendy. Y a la hora. Y a la hora no vino. Pero, mira. Pero, mira. Le iba a pasar lo mismo. De you. Ajá. Lo mismo que me pasó a mí. Que como la vecina. Eh, la vecina. Wendy tiene, tiene visa. Entonces, iba a quedar como solo. Lo mismo le iba a pasar como estar aquí. Ya tiene chile. No, aquí está. Ah, aquí está. Toma, Katherine. Gracias. Tomen agua. Qué rico. Mira eso. Es de ser picante. Ah, pica mucho. Ajo. Pica bastante, ¿no? Pero el ajo que tiene. ¿Qué lleva? Ajo. Ajo. Pica mucho. Pero bueno. Así. Podemos probar. Sí. Está bueno. Sabe bastante. Un poquito. O sea, está rico. El ajo le da un toquecito rico. Lo picante. ¿Ha picó? ¿Ha picó mucho? ¿Qué quiere hacer primero? Uy, ay, ay. Cualquiera. Takati. Es como un taco largo. Un taco largo. Está difícil de comer. Solo que se pongan así en la mesa. Lo voy a hacer acá. Vaya, por pila. Va. Está bueno. Está bueno. Come, 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 come. Vamos a ver. Qué raro esto. Qué raro esto dice. Ey, mira al final de todo si hayamos ambiente. Ajá. Está bien chivo. Ya vamos a ir a bailar allá. Sí. Julio. Está rico. ¿Usted? Usted. Usted. Julio, Cataleya. Sin miedo. Está muy buena. Cráate que me voy a salir todo. No, dale. De lo mejor. Está muy buena. ¿Qué eres amor? No, 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 no. ¿Quién es basturero? ¿Adiós vamos al marco? Sí.